Largaron el premio Strike Ball, primer turno. Saranel lucha a los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 4 va decididamente en busca la vanguardia por el lado exterior de la pista. Número 5 más abierto viene cargando el 6. En la cuarta ubicación viene corriendo el 11 a varios cuerpos, este es el 7 y el 12. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la delantera. Por dentro el 4, pequeña ventaja sobre el número 6. En la tercera ubicación viene corriendo el 5. En la cuarta ubicación van a tener abierto el 11. Más atrás viene corriendo el 9. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 500 metros y se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha en la delantera. Por el centro de la pista viene dominando el 11, va estirando ventaja sobre el 4. En la tercera ubicación viene corriendo el 9, descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco. Y se afianza la vanguardia. El 11 tira varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación, el 4, viene atropellando abierto el 9. Último 100 metros para el disco y corre fácil. En la vanguardia el 11, pocos metros para el disco. Se impone el 11 con clara ventaja. La segunda ubicación atropella del fondo el 9. Y cruzaron el disco.